El pecado nos deshumaniza El pecado no es consecuencia de la humanidad que fue creada pura El pecado es consecuencia de la desobediencia de la persona humana Pues a un mundo inclinado a la notoriedad Eso es el problema de nuestro mundo Hasta para hacer el mal lo quieren hacer público, ¿verdad? Antes por lo menos la gente hacía el mal y se escondía Ahora hay que ser hasta notario, notariedad, notorio, perdón Para el pecado Hay un mal de lo extraordinario Hay un mal de la fama y del poder De buscar el protagonismo, no ser protagonista Porque quiero decirles algo, hermano Todos estamos llamados a ser protagonistas en la historia Todos cooperamos con el Señor para escribir la historia No es dejar de ser protagonistas Es no hacer las cosas con el espíritu de protagonismo Que es de gloria propia Testigos y misioneros De la misericordia La misericordia La misericordia La misericordia